Me acompaña Helen Barahona, portavoz de la Dirección Nacional de Seguridad en el Transporte Urbano. Tres órdenes de captura ejecutadas. Helen, buenos días. Así es, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. En este caso, la División de Seguridad en el Transporte Urbano tiene el reporte de las primeras tres personas detenidas en esto por tener una orden judicial pendiente por diferentes delitos. Entre ellos tenemos el de robo agravado en su grado de ejecución de tentativa, aportación ilegal de armas de fuego y también quebrantamiento de condenas. Cabe destacar que estas acciones se vienen desarrollando gracias a los operativos que se mantienen de manera fuerte y frecuente en los principales bulevares del transporte público, específicamente en el anillo periférico, en el bulevar Fuerzas Armadas y también en las diferentes colonias donde convergen algunas rutas del transporte público, en este caso del sector de Vía Nueva, para poder nosotros evitar cualquier situación que pueda quejar al transporte, siendo asaltos, robos o la conducción temeraria, que son algunas de las denuncias que se vienen recibiendo por parte del usuario. Esto se viene trabajando con la Dirección Nacional de Vialidad de Transporte para poder nosotros evitar cualquier tipo de situación que venga derivando de estas acciones por parte de los transportistas. Ahora, Helen, ¿dónde se cumplieron estas órdenes de captura? ¿Dónde se ejecutaron puntualmente? Puntualmente, una de ellas fue en el sector de Comayahuela, en las terminales de transporte interurbano, tenemos la otra que fue en el sector de la colonia Vía Nueva y la tercera que fue a inmediaciones del corredor del anillo periférico. ¿Y continúan estas operaciones, a sabiendas que ya el mes de junio hay una entrega del décimo cuarto mes? Así es, en este momento nosotros lo que estamos solicitando para parte de las ciudadanías que puedan denunciar cualquier ilícito en el transporte público, ya que gracias a su denuncia se trasladan equipos y agentes para poder evitar cualquier situación en estos sectores. Recordemos que la principal misión de esta unidad es poder transformar el transporte público y también brindar la seguridad necesaria para el usuario y para los conductores de las unidades de transporte. En este mes nosotros estaremos implementando diferentes estrategias para evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida del usuario y también afectar sus actividades diarias. Gracias, Helen. En Barahona esta mañana con nosotros en Noticieros hoy mismo. Con ustedes, adelante.